Mi hermano En este problema confía al Señor y al que ayudará No llores mi hermano en este problema confía al Señor y al que ayudará No llores mi hermano en este problema confía al Señor y al que ayudará No llores mi hermano en este problema confía al Señor Pedir y te os hará Buscadelo y haré Te amadiste o sabiduría Pedir en la ilusión Cuando sientes que ya no puedes más Solo doblas otro día porque Él te va a ayudar En los momentos de ilusión Solo confía al Señor y al que ayudará No llores mi hermana en este problema confía al Señor y al que ayudará No llores mi hermano en este problema confía al Señor y al que ayudará No llores mi hermano en este problema confía al Señor y al que ayudará No llores mi hermano en este problema confía al Señor y al que ayudará No llores mi hermano en este problema confía al Señor y al que ayudará Gracias padre, porque tú me des la oportunidad de grabar Te ciervo con todo mi corazón maestro